Me encantaría tener un perro, siento que sería muy feliz Yo creo que no, sería re infeliz, amiga Un perro como que lo tenés que sacar a pasear Bueno, vos sabés que lo tengo Sí, ya se lo tengo que sacar a pasear Pero capaz le puedo pagar a alguien para que lo haga No, seguro, pero en la otra casa Ya sé que igual tres veces por día a pagarle a alguien Que en boluda te voy a pagarle tres millones de dólares por mes O sea, esa gente que lo saca tipo una vez cuatro horas Pero me da que lo dejan atados en la calle Tipo en una esquina, todos juntos, o los matan Pero vos sos felices, amiga Vos tenés que pensar que lo salvás de la muerte Cada vez que me harías entrar en mi casa, esta casa del horror ¿Puedo estar en la calle? Es peor estar en la calle Arrancamos, amiga, hacemos como que Pero vos estás de ese lado, yo estás de ese lado Ah, ¿estuvo en perfil? Sí ¿Ya estamos? No, esperá ¿Algo más quiere la señora? Esto creo que le pusiste mucho vodka Ah, no lo habías probado Igual no tiene mal sabor porque es un vodka carísimo Eh, no, vodka carísimo que me lo regalaron Ellos jamás comprarían Nosotros tomamos el solas peca ¿Quién te lo regaló? En Uruguay Tengo una fan, mi madre uruguaya Que siempre me trae como un montón de cosas Y me trae cosas buenas además Y me regaló este vodka Pero un vodka que después yo busqué el precio Y ese fue, tipo 200 dólares Nunca tomé algo tan caro Vodka o lo que sea Tipo 200 dólares, no sé Esto no se siente, no se siente No te hace mal en la garganta No tiene ese sabor Porque para primero Ella, holis Ella es mi amiga Agostina Que ya bueno, todas las conocen igual Vamos a contar un poco cómo nos conocimos Y vamos a tomarte más rando Vos buscabas ropa, vos buscabas Ella ayudaba No, en ese momento Martín tenía conciencia social Entonces quería ayudar a la gente Era la gente O sea, tenía ganas Tenía ropa que estaba como muy demás Tenía ganas de sacarse de encima Un bolsón de ropa viejo Que encima ni siquiera era mi ropa La ropa de mi viejo Porque yo decía viejo de mierda Ya lo había matado Ya lo había matado ese hombre Ya le quedan dos meses de vida Yo decía señor Ya está a punto de morir Yo le estaba sacando el placar Estaba haciendo lugar en el placar para él Yo decía estamos en noviembre Este hombre no llega No llega julio No llega el invierno Vamos a ir donando la ropa Claro, donamos la frazada Yo qué sé Y ella pedía ropa para niños Y me acuerdo que cayó con una bicicleta La amo Ella pensaba que yo iba a donar No sé qué Una camperita No Yo saqué dos bolsones con sol Me perió con una bolsa con zapatos Tenía zapatos Ojota Y después ella me mandó una foto Dice Martín Yo no puedo donar esto Tiene una campera toda rota Le faltaban las mangas Era como para limpiar Para usarla con el blem Era todo para Para enchufarla el blem Viste Sacarle brillo Brillo Era un calzón todo agujereado Que era como Pero No sé No pero yo no me había dado cuenta Esa campera Yo decía si pasa pasa Te llevé a la villa amiga Ella era maestra De inglés Y trabajaba en la villa Yo también trabajé muchos años Ahí La primera vez que fui La llevé como una zona Un poquito difícil Y fuimos a visitar a un cartonero Y este también le quiso llevar cosas Y cuando estábamos Ahí adentro de la casa Y ella Le llevé El extractor de jugo Un extractor de jugo El chabón no sabía Ni para qué mierda era eso Pero es que yo No sé en qué momento Dije Esta persona merece tener jugo exprimido Esta persona Porque yo tengo jugo exprimido Y este pobre no lo tiene Yo totalmente igualitario Boludo Somos todos iguales Vos también exprimís jugo El tipo no entendía ¿Para qué? Pensó que era para cortar carne El tipo Para hacer carne picada Sea señor Esto se puede dejar O está re políticamente incorrecto No Está bien Es un chiste No perdón Es un chiste No es un chiste No es un chiste O sea que era que el pobre Tuviera extractor de jugo Me parece espectacular Nunca lo usó igual No No Porque no podía comprar naranja Claro ¿Por qué? A duras penas O sea que tenían que comer arroz Y maquete una naranja Era como un lujo ¿Te imaginas que servir a la mañana? Eso no existe Eso existe en tu cabeza Imagínate exprimir una naranja Y después Y Claro Lo toman mate a la mañana Claro Además me acuerdo cuando Ay no sé si se puede decir Si se puede Si yo digo que se puede Se puede Yo estoy en el rubro Yo estoy en el rubro Además me parece como en el cielo Escucha vos abriste una escuela En India Para niños A mi no me vayan a decir Que un pobre no puede tener Un extractor de jugo Además cualquiera de las personas Que ahora va a criticar O sea ustedes ayudan A la gente A otra gente No Ella si Y yo también en un momento Si Cuando Bueno cuando llegas Extractor de jugo Pero aparte dijo Dijo Paren todos Paren Yo le puedo dar ¿Sabe que le puedo dar señor? Y el señor abrió los ojos así Pensando que dijo Bueno Trabajo me va a dar Algo útil Y dijo Tengo un piloto Para la lluvia Que nunca se lo llegara Pero porque era muy lejos No sabía como llegar Ya está Ya está Yo llegué Extractor de jugo Dale Escuchame ¿Quién te regala Bienvenido Extractor de jugo? Con lo claro que está todo Nada Bueno y así nos conocimos Una bonita mitad Y nunca nos separamos Nunca nos separamos Después yo también trabajé Bueno perdón Si Cuando abriamos una escuela Los sábados Teníamos una escuela Que me acuerdo una mañana Porque claro Nos contábamos los sábados a la mañana O sea Habríamos una escuela Para enseñar a chicos Pero era los sábados Entonces los sábados a la mañana Nosotros estábamos en un estado Pero en un estado Al que íbamos a esta escuela A veces sin dormir Y ya a veces fui Yo no sé como he llegado A ese lugar Pero además En esa época Claro Éramos jóvenes Entonces No parecía Parecía que estábamos Habíamos dormido Como unos bebés Encima laburábamos Era con chicos chicos O sea Hacían un quilombo Un quilombo Y no me acuerdo Que una vez Martín Tenía a todos los niños Ahí sentados Y dice Chicos ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿De qué? Profe De pegarme un tiro Y los pies Estaban mirándome así Además Nenes de 10 años O sea Que no tienen el chiste ¿Y vos qué enseñabas? Porque íbamos cambiando las cosas Porque Martín se aburría A los 5 días No Lo que pasa es que A ver Ibamos cambiando los programas Yo empecé Empecé a enseñar computación Claro Miráte eso Tipo Instagram Filter Risco Como ¿Cómo me botearon en cámara? Los tenía salones Ahí sentados Escribiendo sobre su vida Me había esas computadoras De mierda De Windows 95 Y esto fue el año pasado O sea No Había computadoras Que eran muy malas Entonces Estos salones Usaban Windows 98 A mí me quedaba Como Les estás enseñando algo Que no lo pueden usar Imagínate yo Que necesitaba origami Yo menos Era en clase totalmente inútil No se iban a poder utilizar Esos niños no aprendieron nada No Pero sabían que eran valorados Y queridos Si chicos Perdón Era o estaban afuera Con familias Capaz Que no tenían ganas De tenerlos O lo que sea O con nosotros Que por lo menos Cabamos de risa Estábamos puestos Los queríamos Pero por lo menos Los queríamos Y sabíamos los nombres Ay la madre Teresa Me conmoviste Mira Tomá Estás muy bien Estás muy sobria La diferencia entre el vodka barato y caro es El vodka caro no lo sentís Mira como estoy Yo ya lo tomo como O sea Yo vi Ya le puso posta Esto de vodka Esto de jugo O sea Está supuestamente Debería tener un sabor Horrendo Y es Pasable Pasable Tampoco te digo Que es una cosa Que me encantó disfrutando Mis papilas gustativas Están de fiesta Porque te estaría mintiendo Yo si estoy de fiesta Te digo Porque yo nunca puedo tomar Este alcohol caro Yo no soy rica Amiga A mi no me llegó La bonanza Que te llegó A mi me llegó el veranito Al fin ya era hora 34 años 34 años del orto Pero lo que yo sufrió Porque mirá que Fuimos a Perú Que todo el mundo dice Que es como La meca de la comida Que vas ahí a comer Yo comía Mabels Mabels Era unas galletitas Horrendas Comíamos unas galletitas De un Boliviano Que Martín Me hizo estoquear En una mochila Porque dijo Ahora vamos a otro país Amiga Entonces como vamos a otro país Esta bonanza se termina Como vamos a otro país No sabemos lo que vamos a poder comer En otro país Así que vamos a llenar Y yo Sumisa Como siempre Yo llené la mochila De Mabels Y en Perú En vez de comer ceviche O cosas ricas Comíamos unas galletitas Porque aparte Nos habían roto el culo Yo nunca me voy a olvidar El hotel nos salió 32 soles Que era como un montón Porque llegamos a Lima Fuimos a una zona Llamada Miraflores Que es como Recoleta En Buenos Aires Claro pero Veníamos de Bolivia Que era súper barato Y 32 soles eran como Igual 7 dólares Tampoco eran tantos Pero una en esa época ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? No, no me acuerdo Pero me acuerdo que era poco Amiga Tipo no es que eran 50 dólares No, no O sea que en ese momento Estábamos tan ajustadas Que puedo estar 7 dólares A mí Es que nosotros dormíamos juntos No, te acuerdas Cuando nosotros estuvimos en Bolivia Aparte nosotros llegábamos Después de horas y horas Porque nosotros tomábamos Por supuesto El bus Que tomaba la gente El bus El altiplano El bus decía Al altiplano El primero que tomábamos Me acuerdo que tenía gallinas Tipo estaba ella Yo y una gallina Al lado de una jaula Y una vez subimos A un bondi Y nos vamos a sentar Y Martín le tocó Por supuesto que yo no se lo cambié El asiento que no se reclinaba Y de repente hace así Medio como que lo rompe Y se le cae arriba Una vieja Que estaba atrás Y la vieja le dice Señor, señor Y Martín Tirábamos para atrás Yo creo que la maté Porque además después No escuché más sonidos Creo que esa mujer Feneció Esa mujer feneció Feneció amiga Pero además Nosotros veíamos Que de repente Vemos que se empiezan A desplegar unas mantas Y apoyar como en el suelo Y de repente Venían como niños En el suelo ¿Te acordás? Además niños se envolvían En medio drácula En este momento Tiene que aparecer La foto del niño Durmiendo Y nosotros así Además fue bien un olor Y estaban durmiendo Tipo en el pasillo El niño Además yo pensaba El colectivo llega A mandar una frenada O una curva así Medio empinada Y ese pendejo salió disparado Que no era algo raro De pensar Porque No, aparte era genial Porque me acuerdo Que yo decía Bueno yo me voy a dormir Si me muero Por lo menos Que me encuentre La muerte Dormida Porque esas mujeres Estaban realcoholizados Entonces estaban Entre alcoholizados Y mascando coca Alcoholizados Y mascando coca Y además era Todo Bolivia Nosotros fuimos Toda la parte De la cordillera Y claro Son todas montañas Entonces todo el tiempo Te podes caer De la montaña Y todo el tiempo Veías como cruces De gente muerta Sí Como que te recordaban Que eso podía ser tu destino Porque si te olvidas En algún momento Te viajas a dos metros Una cruz Aparte A este se le ocurriera Cochabamba Que O sea Porque él quería Yo quería conocer Para mí Yo quería conocer Él quería marcar lugares En el mapa Conocer amiga No sé Porque vos te acuerdas que Conocer es muy amplio En el sentido de la palabra Pero te acuerdas que Era la época de Facebook Que estaba de moda Que todos pusieran el mapa Y como que competíamos ¿Quién viajó más? Era re careta Y yo como no había viajado Una mierda Yo tipo marcaba Uruguay Me dio acá cerca Anda Luján Entonces cuando salgo a Bolivia Digo yo quiero marcar el mapa Claro Entonces fuimos a Cochabamba Que la pasamos como el horto Cochabamba La verdad Debe ser hermoso Pero nosotros no estuvimos Como en los lugares hermosos La querés arreglar No estuvimos a la altura Porque debes tener fans En Cochabamba Y nosotros amamos Bolivia Tipo La pasamos genial Me acuerdo que Nosotros un día Porque yo viajé Todo este viaje Con seis pepas No más Teníamos diez pepas ácido ¿Te acuerdas las de la paz? Claro Yo tenía mucho ácido Encima Entonces En un momento A las diez de la mañana Se me ocurrió Que era el momento De dividir Y entonces Dijimos Bueno Vos no sabías que ibas a hacer Amiga Porque vos no querías hacer Yo quería hacer un tour En bicicleta Por el camino de la muerte Pero Martín no Porque eso salía dinero Salía dinero Salía dinero Yo preferí ir a caminar Él dijo No, no, no Yo amiga voy a ir a caminar Y a sacar fotos de la ciudad Entonces yo me fui Tenía que ir a hacer eso Entonces nos tomamos la pipa Salimos a caminar Y yo estaba como mirando Un tour El otro tour Viendo Y de repente dije Esto me va a pegar Si yo no voy a ver Cerrado el tour Entonces medio que cerré En cualquier lado Porque ya no podía ni firmar Claro Ya no podía ni apagar Y de repente Me lo encontré en la calle Pero vos te acordás Lo que era la paz Tipo era como Unos caminos súper Es muy como para arriba Y para abajo Y además Pero aparte la altura La altura Tipo te cuesta mucho Puedes mirar si te cansás No podés respirar Y yo me acuerdo que pensaba Yo estaba en el hostel Pensando Esta mierda no me pega No me pega Pasó como una hora Y no me pegaba Y nos encontramos en la calle Y me dice Amiga esto no me pega Y yo la miré Tipo dije Y nos empezamos a cagar En ese momento En ese momento Además fue esa risa De boluda Me re pegó Es como que Como si bajara Dios En un momento de la droga Y te hiciera Pum Tipo Ahora te pegó ¿A que no te va a pegar? Un micro Porque habíamos contratado Un tour amiga Yo logré que vos Contrataras un tour El de las cholitas El de las cholas Era cholitas wrestling Es como titanes En el ring Pero de cholas Entonces Bueno fuimos Y ya ahí la pepa Ya estábamos del culo mal Que me acuerdo que además Perdón Yo estaba subiendo a la montaña Y yo te digo Amiga mirá esa luna ahora Porque después esto No la vamos a acordar nunca más Yo no la acuerdo Te juro Yo tampoco Pero me acuerdo de esa frase No sé porque La luna estaba increíble Era gigante Y capaz estaba tan puesta Yo no me acuerdo Toda esa luna Acabas era el día Boludo Si eran como las 11 de la mañana No era tipo 6 de la tarde Cuando fuimos a cholitas wrestling Era tipo 6 de la tarde Ya estaba bajando No Había no Ah flashe Si volvimos tipo a las 8 No pasa era el sol Tipo no era la luna Yo flasheé Por supuesto Bueno Manulaste toda la anécdota Pero yo ahora Siento que viví otra historia O capaz lo soñé Pero amiga Yo no me acuerdo de ese momento Arold Arold No me acuerdo a Arold No Bueno Y ahí Martín Se hizo Eso fuiste como famoso En la ciudad Porque habíamos ido a este Cholitas wrestling Que era como te había mencionado Y ya estaban muy muy puestos Y en un momento Pero vos habías descubierto Los auriculares Claro Yo descubrí la música Porque además eran Medio mis primeros tiritos En la droga Entonces claro Yo digo estoy aburrido Porque tardaba mucho en empezar Me pongo los auriculares Y empiezas a escuchar Pero te gustaste los míos Que además quedan fatales Vos tenías unos Pero vos tenías unos De esos que Tipo están afuera Sí Yo tenía los de adentro Sí Y me acuerdo que Puse a escuchar Creo que Mónica Naranja Una canción de trolo Pero era medio electrónica Ay no 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 Y vos dijiste Pero eso está escuchando En mi cabeza Y sí Además escuchaba Todos los instrumentos Que la estaba amando Oye si iba puluda Mirá como se escucha la batería Que ahora ya pensaba Pero viejo trolo Drogadito O sea Está muy puesto Entonces me pongo a bailar Y cada vez más Y me veo sacado Pero solo Claro La cuestión es que Estaban todos ahí Y Martina estaba tipo Pero tipo así Solo bailando Con gafas La gente estaba Porque es una performance Amiga Es una performance Yo había estado con RuPaul Chicos les voy a decir una cosa No están peleando De verdad Yo no sabía Yo pensaba que de verdad Pero no Es como lucha libre Es como lucha libre Es como un acting Nos están matando Yo quería que se dieran A cadenazo Yo pensé que la chorita moría Claro Pero no Pero Martina estaba súper peor Y en un momento Se me acerca un brasilero Re enojado Y me dijo algo como tipo O te vas o te cago a trompar No pero muy agresivo Ofendido Ofendidísimo O sea súper homofóbico Porque no estaban mirando Las cholitas Igual ahí creo que no estaba Pasando las cholitas Creo que fue todo antes No Antes ni siquiera había empezado O ya había empezado No Bueno vos estuviste todo el tiempo Pero él como que se puso Para mí yo trinó un boliche Yo no me daba Además era tan triste Pero además estaba solo 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 parado Era decadente Solo parado Y bailando solo Visto de afuera Eso de haber sido tristísimo Nada Y nos Claro El brasilero nos dice eso Y entonces nos acerca uno Tipo el del tour No La chica La chica que tenemos la foto Una chica boliviana Que nos dijo Vamos a dar un paseo Imagínate como estamos Para que la chica nos dijera Vamos a dar un paseo Encima la mina En un momento Estábamos caminando Y yo le digo Che es re buena esta mina Dale mucha propina Yo que soy la más abajo del mundo A mí la droga me ablanda Yo ahí me doy cuenta Estoy drogada Cuando de repente soy generosa No sucedió amiga Porque no llegó el momento De que vos sacaras Un centavo De ese bolsillo Pero lo pensé Había lo pensé Tuve la actitud Y estuvimos como Una vista ¿Te acuerdas? Sí Porque Bolivia es hermoso O sea Sí, mal Y nos llevaron Y justo esto quedaba en el alto Que es una zona alta De Bolivia Entonces nos llevaron Como al pico de una montaña Era medio como Britney Y vos seguías bailando solo O sea Yo grababa muy linda dopamina Y yo estaba ahí Charlando con la chica Y después cuando volvimos Nos tomamos el bus De nuevo Y Martín estaba Martín no podía estar Es que era media pepa Eran 12 horas O sea Yo estaba claro Porque todo esto pasó Todo el día Pasó la vida O sea Pasaron las cholitas De nuevo nos subimos al micro Y cuando llegamos Yo me acuerdo Que unos chicos nos dijeran ¿Quién es? Él es el que hizo Todo el escándalo Y ahí yo Es como que pensé Dije Martín tiene un futuro Sí En esto Y mirá 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 Te voy a robar Con este vodka Con este vodka De 200 dólares Disfrutalo Porque nunca en tu puta vida Vas a volver a tomar eso Millón No La verdad Yo no Vos sí Yo no Yo pago los mil Mis fans no me regalan No Bueno a mí no solo A mí me regalan cosas re lindas A vos no te regalan cosas tan lindas A vos te regalan mucha ropa para niños ¿No te quedás con algo? Con todo Con absolutamente todo me quedó Pero No No me regalan Vodka no me han regalado Pero igual La verdad aceptaría Sí A mí me regalan mucha droga Mucho maquillaje Amigo Mucho maquillaje Bueno pero pará Podemos contar la anécdota De cuando llegamos a Ecuador Porque la cuestión es esto Nosotros Nosotros Todo el tiempo Queríamos ahorrar O sea Yo no A mí me importaba un pito Pero Martín quería ahorrar O sea Yo quería Yo quería viajar por 0 pesos No un momento Cuando estábamos en Perú Me acuerdo En ese hotel increíble Que para nosotros Era increíble 32 soles por día De repente Martín Escucha un llamado No sé con quien te encontraste Pero te acuerdas Que saliste con un pantaloncito Con el tipo Y volviste guajado Volvió Volvió Yo me acuerdo Que había conocido Un tipo por chat Que me subo al auto Y empezamos a chapar Y me calentó tanto O sea Súper hot Y en un momento Los abrazamos Y me empieza a meter dedos En el culo En el auto Y yo ya acabé ¿Quién era el conductor De ese auto? Él ¿Cómo isper? No no Frenamos Frenamos Claro No 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 O sea Me llevó al auto A dar una vuelta Frenamos En una esquina Empezamos a hacer todo esto Y cada vez me empieza a meter Dedos en el culo Y eso Es una cosa Que no podés rechazar Una oferta Que no podés rechazar No 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 O sea Y cuando me los metes Yo directamente acabé Estaba re caliente Y ahí el tipo Saca el dedo Y me acuerdo Que yo lo vi de reojo Que sacó el dedo Agarró papel Y hizo Igual Para que te embarren los dedos Es porque te veía Como caca Sotel Pero igual Cuando uno mete los dedos Sabe Dónde está metiendo la mano Además Vinimos de caminar un montón Yo había transpirado El ojete O sea Perú Calor Yo qué sé Pero fue hermoso Después me acuerdo Que llegué Aparte las Mabel Las Mabel Esas que te caldeaban Todo el orto Y me acuerdo Después llegamos al hostel Y de vuelta Tomamos media pepa Porque yo en ese momento Era como tu chamana Estábamos todo el día drogados Mirá Yo en este momento No me estoy drogando mucho La verdad Porque vivo en un país Donde no se puede drogar uno Pero en ese momento Era la chamana Entonces yo le decía A él Cuando yo directamente Él abría la boca Yo decía Abrí la boca Yo ni preguntaba Qué era Yo hacía Y en ese momento Le dije Bueno Esta noche Tenemos que Drogarnos Y terminamos en un lugar Fue súper drogado Terminamos en un lugar increíble Con un chico Que tenía como la cara quemada Pero Que yo me lo rechajé Un chileno Parecía que lo habían Como prendido Fuego Lo prendió en fuego ¿En serio? Lo prendió en fuego Sí ¿Te lo contó? Sí, claro ¿No te acordás? No Estaba muy drogada Pero sí nos contó Que tuvo como un incendio En su casa Ah boludo Pensé que era No, era verdad Y después nos fuimos con otro Sí Con un australiano Uno que tenía auto Un australiano que tenía auto Y que no Y que era puto Pero no Al final no hicimos nada Nada No Y nos quedamos dormidas Porque como que Nos tuvimos que ir del hotel Entonces nos quedamos dormidas Hasta que viene nuestro bondi Que nos llevaba a Ecuador Porque claro Por supuesto Nosotros teníamos como la idea De ir al Machu Picchu Pero de repente nos enteramos Que salía 150 dólares Que para nosotros En ese momento Era como O sea Nos rompía el presupuesto Posta Tipo Capaz teníamos 500 dólares Para viajar Y de repente Nosotros estábamos caminando Por Perú Y vimos como una gigantografía De Machu Picchu De Machu Picchu Y Martín dijo Esto es como haber estado En Machu Picchu Saltá Y se salta Saca la foto Y dice Amiga Ya está Estuvimos en Machu Picchu Estuvimos Vos sos así Como que estuvimos en Machu Picchu Sí Vamos a descubrir otro país Y fuimos directamente De Lima a Coso A Ecuador Pero fueron muchas horas Y teníamos Un bondi De lujo Porque ese día dijimos No reparemos el gasto ¿El que estaba? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Era muy buen nombre Tipo yo Ay No me acuerdo Pero había Había una azafata La azafata Sí La azafata Estaba súper orgullosa Del trabajo Además era claro Estaba La azafata De un micro Yo no sabía que existían Las azafatas de micro Pero ya estaba Toda peinada Toda maquillada Hablaba por altoparlante Total Le habían dado Un altoparlante Y ya estaba Chucha Pisaba un pozo Y la mirada Se descajaba así Se despeinaba todo Pero yo seguía Pero seguía firme Sí Y nos daban comida ¿Te acordás? Sí Yo estaba Que además me acuerdo Que ahí veníamos Dos días sin dormir Yo sé como Si sobrevivimos Este viaje Sobrevivimos todos A día La juventud Pero veníamos Dos días sin dormir Entonces Nos sentamos Y yo directamente Me quedé dormido Y cada tanto pasaba Jenny Y Pero este automáticamente Cuando veía Veía que venía Una bandeja Hace así Tim Tim se despertaba Y además Comía todo así Como un perro Y después Me quedaba dormido Con todo Era un asco Escuchando Belinda Pero además En un momento Te acordás amiga Paró el micro Esta gente había consumido Todo este alimento Pero paró el micro Y de repente No me voy a olvidar nunca Una vieja dice Sale a la ventana O sea yo estaba en la ventana Y de repente La vieja Se aparece Como una película De Tim Burton Tipo como monstruo Y de repente sale Para afuera Y dice Trucha frita tiene Y yo señora Pero son las 12 del medio Trucha frita Trucha frita Y muy pesado Además es muy buen plato Tipo en un micro ¿Cómo lo comes? Lo comió Esa señora lo comió Se las ingenian Y después Cuando íbamos a llegar a Ecuador Nos pasó algo tremendo Que es Llegamos a Ecuador Llegamos a la frontera Y llegamos muy dormidos Tumbes Tumbes Es una señal Tumbes Es un nombre Que nunca puede ser algo bueno Tumbes Y nos bajamos ahí Y un tipo nos dice Que nos cobraba Un sol Dos soles Dos soles Hasta en tu cabeza Hasta en tu cabeza Borrás O sea Dos soles Nos dijo Hasta la frontera Hasta la frontera Con Ecuador Para cruzar después A Boyaquil Y nosotros Decimos Que estúpida Que estúpida Que barato Ya hemos llegado Tenemos experiencia En esto Nos tomamos Estábamos boleadas Igual De tanto viaje Tanto viaje Tanta droga Y cuando se empieza a llevar El tipo Era en un momento ¿Qué fue lo que nos dijo? Estábamos en un descampado De repente nos encontramos Como en un descampado Porque obviamente Nosotros no conocíamos No sabíamos Lo que nos íbamos a encontrar Claro El tipo nos estaba llevando a un lugar Un descampado O sea Un descampado tipo de esos De la película Hostel Con mucho trigo Alrededor Sí, sí Mucha familia Y de repente nos dice Bueno Ustedes me van a tener que pagar 120 soles ¿Te acuerdas? Sí Y nosotros A ver Si nosotros ya habíamos hecho un escándalo Porque nos habían cobrado 32 soles Claro Imagina en 120 160 Era un montón de plata Era un montón Entonces dijimos ¿Cómo qué? Y yo estaba con la Lonnie Plath Y además yo diciendo Fren el auto ya Y vos sacás cuenta Fue esta pelotota con la Lonnie Plath Y yo decía Pues acá la calculadora Boluda A ver cuántas veces En dólares Yo estaba así Con la Lonnie Plath Viendo qué pasaba Qué nos estaba pasando Y ahí La Lonnie Plath Que nos habíamos robado en Cusco Que nos robaron en Cusco O sea Nunca Nunca compraron Todo mal habido Ahí todo Entonces el tipo ahí Yo digo que frene el auto Y le digo No vamos a pagar esto Como que nos dejaba ahí Estábamos en el descampón Entonces terminamos negociando un poco Y terminamos 90 90 ¿Te acuerdas? Y después nos llevaba a la frontera Cada uno ¿No? Sí Era una locura Hicimos que me estaban caminando Mientras caminábamos en la frontera El tipo se quería hacer el amigo Sí Ah argentino Ah maradona Y yo pero viejo de mierda Me acabas de estafar Mínimamente callate la boca Callate No queremos O sea Encima le pagamos Podríamos no pagarle No había pagado Además estábamos en otro país No estábamos boleadas amiga Porque mucha droga Y te acuerdas que además pasamos por esa Había como La frontera Era como un gran mercado Un bazar árabe Pero no árabe Latinoamericano Y además Yo en un momento le dije Señor Si a usted me va a robar Llévenme la mochila Mínimamente Además ya A esa altura ya era Nos saca los órganos Además porque era como Era tan turbio Si yo le voy a pagar 90 soles Por lo menos Llévenme la mochila Cójame Claro Haga algo Hombre Y en Ecuador Después estuvimos en Montanita No En Montanita En Montanita En Montanita En Montanita Nosotros fuimos Y era un lugar Como verano de 98 Tipo todos adolescentes De 18 años Garchando Lleno de argentinos Chicas con pelo muy largo Ahí fue donde vos te agarraste Achepe Ahí me agarré achepe Vé Sí Memories Creo que fue ahí No sabría decir Pero fue en ese viaje Fue en ese viaje Pero porque Montanita Era como Nosotros pensábamos Que íbamos a llevar El paraíso A las Maldivas Era medio del Mar del Plata Pero como pueblito Tipo Una verga O las callas renormales Porque mucha gente joven Mucha gente joven Y para nosotros En esa época Imagínate Si vamos hoy Nosotros ya éramos viejas En esa época Ya teníamos 25 Nosotros Nosotros estábamos Haciendo un viaje Que hace la gente De 21 años Pero lo estábamos haciendo Los 29 Entonces Entonces nosotros ¿Te acuerdas? Bueno Esperen un momento Volviendo atrás Para Bolivia Me acuerdo La noche esa Que llegamos después De la pepa Que estábamos Tipo De las choletas Restling Vos te pusiste A hacer tu show Con un montón De gente guitarrera Gente guitarrera Que estaba tipo Rasgoña Las fieras Y llegó Martín Y yo cantando Marcela Morelo A la fuerza del engaño Y al otro día Cuando yo estaba Haciendo el tour De repente Dicen No, no saben O sea Anoche no pude dormir Porque había dos pelotudos En una terraza Bailando Marcela Morelo Y era tipo Martín Y yo Estaba bailando sacados Que locura Pero porque nos encantaba Porque era como altiplano Es que además A mí era el primer viaje Yo tenía tantas ganas De viajar Y nunca pude Porque no tenía plata Entonces fue el primer viaje Como fuera del país O sea Yo solamente había ido A Uruguay A Colonia Ese viaje de mierda Tipo que sale barato Sí Un momento emotivo Lo quería compartir con vos No sé alguna vez me abrí A mí esta parte de mí Siento que se me terminó A mí no Yo sí Bueno Qué bello Así fue como nos conocimos La amistad La amistad Nació así Y pero qué lindo postre Yo siento que sos Mi familia Por supuesto Sobre todo Por recordar Que el día Que me estaba yendo Yendo a India O sea Yo me estaba yendo Yo me estaba yendo De país Me estaba mudando de país Y Martín por supuesto Corté con Nacho Y le cagué Justo de ese momento Y le mando audios 20 minutos Y yo me estaba Por subir al avión Y me dice Amiga En dos meses Estoy en India En tu casa O sea Y dicho y hecho Y la pasé como Lord Apagé volví a Argentina Pero bueno Por otros temas Que ya tocaré Bueno Bellos míos Eso ha sido todo por hoy Así fue como nos conocimos Nada Espero que hayan disfrutado Mucha gente nos pregunta Cómo nos conocimos Y todo eso Así que nada Lo contamos Los amamos Y sigan a la Agostina En su Instagram Arroba Buenaerente Sí Chau Chau Hasta servirte más Este de vodka Yo nunca Nunca tomé Un vodka Que no se sienta así Gracias Magela De Uruguay Te amo Chau 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 Chau